Compañeras, compañeros, bueno, evidentemente ha sido un acierto cambiar de lugar. Les felicito a los que han tenido esa idea y a los que han hecho posible acá desde la organización, porque llovieron más de 100 milímetros en pocas horas, y bueno, y aparte un día de frío anoche a hoy, este salón es bastante acogedor y permite que hoy estemos cómodamente referentes de distintas localidades de la costa del Uruguay que han sido visitados en los últimos días y que habíamos acordado la posibilidad de poder hacer esta reunión de manera de estar en el mismo momento compartiendo con todos, cosa que a mí por ahí se me dificulta, porque son 72 los municipios de la provincia, es muy poco el tiempo que hay para estas primarias, pero sin duda que con la colaboración de quienes han salido, como en el caso de Carolina, Luca, de Daniel y otros compañeros que han ido más o menos llegando a conversar a los distintos lugares, siéntense ustedes dos. Bueno, nos permite hoy estar todos juntos para compartir lo que vamos a hacer en adelante, cuál es el sentido de esto, que en lo inmediato sí, es un desafío que es la elección del 11 de agosto, pero que este desafío no tiene sentido, ¿qué pasa con Carlos Raúl que no lo veo? Está siempre, a ver, bueno, ¿dónde está Carlos Raúl? Le digo que no lo veo, está, ¿eh? Me refiero dar una pastilla de como todo viejo. Bueno, pues bien. Pasillo para viejo, viejo. Bueno, le decía, todo esto no tiene sentido lo del 11 de agosto, sino es parte de algo que le sirva al justicialismo de corrientes para el tiempo que viene después, que le sirva a ustedes, los dirigentes en cada una de las localidades, para ir dando vuelta a la página esta negra que ha vivido el justicialismo en los últimos tiempos y particularmente en el último periodo, en que todos sabemos que primero cayeron las elecciones internas del mes de marzo, luego tuvimos el problema de la dispersión en las elecciones del 2 de junio, con resultados que son un toque de atención, a veces es necesario caer mucho como se ha caído, para después recuperarse en la medida que seamos conscientes de la necesidad de no cometer los mismos errores y de hacer con tiempo las cosas que hay que hacer para que los resultados sean distintos. Y para que los resultados sean distintos, evidentemente hay que hacer cosas distintas, es decir, entender de que nos hemos equivocado y por eso hemos tenido los malos resultados que hemos tenido. En función de eso, este 8 de agosto vencen los mandatos de las actuales autoridades del partido, quiere decir que en pocos días más ya no van a haber autoridades, de hecho que no las hay. En los hechos ustedes hace tiempo que ven que el justicialismo está a la deriva, no tiene una cabeza, no tiene una conducción, no tiene un norte, no tiene un objetivo, y eso es lo que debemos recuperar en el menor tiempo posible. Mire, esto se va a dar por una intervención o judicial o política que va a ser bienvenida, ¿por qué va a ser bienvenida? Va a ser bienvenida porque va a permitir encarar el nuevo proceso electoral sin las trampas que hubieron en los últimos tiempos, que son trampas que nos han conducido a malos resultados, pero nos va a permitir además modificar este sistema electoral que tenemos interno. Tenemos que cambiar la elección de los candidatos selectivos, no puede ser que hagamos una interna abierta que en cada localidad se exponen a que de otros partidos puedan incidir en los resultados. Y además esa interna abierta al día de hoy representa la posibilidad de que sean 600.000 correntinos los que estén votando de nuestra interna cuando tenemos 90.000 afiliados. Es distinto manejar una interna con 90 o 120.000 afiliados si logramos afiliar más, que es el desafío que tenemos por delante en cada uno de los lugares para consolidar un nuevo liderazgo en cada pueblo, que llevan 300 urnas, que al contrario estar con 2.500 urnas con doble padrón, uno de afiliados y uno de independientes. Es una distorsión que genera la imposibilidad de ordenar el partido. Además, hay algo que deben tenerlo presente. La actual conducción tiene terror a las internas. No quiere las elecciones internas. Tiene miedo de someterse y es un miedo que no es sonso porque han abandonado el territorio provincial total y absolutamente. No han llegado a las localidades, ni siquiera las muy próximas a corrientes, no solamente Guaviraví o Colonia Lievico, o Colonia Libertad o Mocoretá, sino localidades muy próximas. Y esto es porque se han mal acostumbrado a esos llamados consensos. La unidad no se construye sobre el consenso sino se construye con el voto de los afiliados. Para que el voto de los afiliados diga quién manda o quién tiene poder dentro del partido. Eso lo deben hacer los afiliados que dicen tal lista tiene el 48%, tal lista el 36% y sucesivamente. Y cuando modifiquemos la carta orgánica, seguramente también debemos modificar los consejos jurisdiccionales o departamentales que no sean estos de 24 o de 12 miembros. A lo mejor cada localidad chica con 6 miembros sobra para poder manejar, porque es lo que la realidad indica, el lugar a lo mejor 12, pero no 24. Y a su vez el sistema DONA a lo mejor no es bueno. Es decir, que sea mayoría y minoría como era antes. Para que cuando hagas una interna, por ahí no sea presidente, por ejemplo, el compañero Yardín de Paso de los Libres y tenga un consejo en que para reunir el quórum sea difícil de que hay compañeros de la misma lista que después quieren estar y desaparecen o de la otra lista que no lo dejan conducir. Entonces, estas son las cosas que deben hacerse porque hay que revalorizar el rol del partido porque el partido es la herramienta electoral que tiene para conducir al triunfo. Un partido de conducción política y estrategia para poder llegar a los resultados buscados. Y a esas tres cosas importantes que tiene cualquier partido político hay que sumarle otra cosa. Nosotros debemos mirar el 19 de agosto hacia el 27 de octubre y hacia las elecciones internas que vienen después, pero también hacia el 2021 cuando vamos a tratar de lograr la mayor cantidad de intendencias posibles y tratar de lograr el gobierno. Pero esto no debe quedar como una expresión de deseos hueca sino que tiene que tener como todo objetivo cursos de acción que sean coherentes y compatibles con ese objetivo, un buen manejo de los tiempos y de las formas y un método que nos asegure resultados. Por eso es que pongo acá el acento en la importancia de esta elección primaria porque lo que vamos a elegir que acá está la boleta que no es... Bueno, después hablamos de la boleta. Dos partes. La de presidente, la fórmula y la parte de diputados nacionales. La parte de la fórmula figura pero la fórmula ya está consagrada no son precandidatos. Ya son los candidatos del justicialismo porque no hay otra fórmula. Es decir, que la parte de presidencial es una formalidad como es también en el caso del oficialismo con Macri y Pichetto. Ellos ya son candidatos. Lo que se discute tanto en el sector nuestro como en el gobierno son quienes van a ser los cuatro diputados nacionales que va a elegir la provincia de Corrientes. Y aquí es lo importante que es importante tener, señalar, transmitir que es que ganando la fórmula Fernández-Fernández que es una posibilidad cierta solo cierta faltan tres meses y es una elección difícil muy difícil porque es una elección de doble vuelta es más fácil que el justicialismo gane en corriente paradójicamente que gane en la nación. En la nación hay que redoblar el esfuerzo y hay que actuar sabiendo que no hay que subestimar al gobierno nacional porque ellos tienen si algo saben no gobernar pero sí hacer campaña y tienen los medios y tienen la profesionalidad que exige otra cualquier campaña política. Es decir que en ese sentido nosotros queremos y estamos apostando a que gane la fórmula Fernández-Fernández. Ese es nuestro compromiso y es el de muchos correntinos la mayoría por eso les decía en corrientes va a ganar la fórmula Fernández-Fernández. Pero de lo que se trata es que tengamos como presidente a Alberto que es el que va a tener la virome la firma va a tener el poder político pero lo importante es que ese poder llegue y baje a corrientes es decir que teniendo el gobierno nacional tengamos los peronistas de corrientes la posibilidad de agregar ese cuarto elemento que habíamos hablado cuando hablamos del partido hablamos organización conducción política estrategia pero todo eso además necesita tener medios para que nuestra dirigencia pueda enfrentar al gobierno del radicalismo en igualdad de condiciones o por lo menos más o menos parecido porque de lo contrario desorganizados como estamos desmotivados encima nos tiran todo el aparato del gobierno en la elección y ustedes lo sienten en cada uno de los pueblos a eso entonces ¿qué pasa? que en el círculo del poder en el área chica del poder si vos no tenés presencia si corrientes no tiene presencia de un diputado nacional que consiga que las cosas que corresponden a corrientes y las decisiones que corresponden a corrientes se ejecuten que no los tenga en el buen sentido de la palabra con el cuchillo en la panza para que no haya designación que salga que no nos sirve que nos debe servir a nosotros para poder manejar el poder en la provincia sea el PAMI ANSE COTECAR Radio Nacional Radio Santo Tomé lo que sea en la provincia de corriente sin esas herramientas es muy difícil y la única llave que nosotros tenemos es tener alguien presente ahí ¿por qué? porque nosotros no le podemos dar un cheque en blanco por más simpatía que le tengamos o pertenencia partidaria a Alberto o a Cristina porque el día de mañana después y después entran a cubrir otros intereses y lo hemos visto durante los gobiernos radicales del pacto del partido nuevo en que muchas veces hay decisiones que nosotros no le encontramos sentido que se producen designaciones en algunas áreas en algunos lugares en que no tienen nada que ver con un sentido de realmente de acumular poder en este tiempo que se viene por eso es que cuando se planteó después de no haber salido de la interna después de lo que pasó en la elección muchos compañeros reclamaban que se habían quedado con el sabor amargo de no poder participar y yo era de alguna manera blanco de esas inquietudes de esos reclamos que mucha gente quería que estemos en carrera las primarias fueron el momento en el cual más allá de buscar una banca que no es para mí que ya ocupé todos los lugares legislativos desde convencional nacional presidente senador presidente de la cámara senador, diputado y demás en esta oportunidad después de varios años de haber cesado creo que puedo contribuir a reposicionar al partido justicialista para los tiempos que se vienen yo siempre digo que la política no es el ejercicio continuado de cargos de estar 20 años o 30 años en el cargo sino de ir tratar de ir alternando dando espacio y hemos dado espacio en los últimos 16 años pero los que han venido no han tenido la decisión la vocación o la capacidad para poder generar algo distinto o mejor en lo que a nosotros cabe y al que respecto de quien cabe siempre ha estado en el partido justicialista desde el año 1982 que se afilió en las buenas y en las malas nunca he salido del partido justicialista y muchos de los logros lo logramos aún en circunstancias difíciles yo me tocó recuperar para el peronismo la presidencia de la Cámara de Diputados después de años y años de que el Pacto Liberal Autonomista se alternara en el ejercicio del poder en la Cámara de Diputados y desde ese lugar al que accedí en 1998 a un año de haber sido electo diputado yo les recuerdo que cuando fui electo diputado de la provincia lo hicimos en una elección muy mala para el justicialismo que sacamos solamente dos diputados que era Prullas candidato a gobernador y el partido nuevo había sacado el 72% de los votos parecía que teníamos partido nuevo por muchos años más o sea un periodo del pacto anterior que se iba a proyectar en el tiempo pero la misma decisión y espíritu de lucha que tuvimos en otras oportunidades como cuando le ganamos a Julio Romero que quebramos 35 años de hegemonía política en el peronismo de corrientes nos llevó a que en pocos meses desde la presidencia de diputados logra tumbar al régimen no a vista intervenir la municipalidad de corrientes juicio político a todo el superior tribunal y a 14 jueces juicio político a dos ministros del poder ejecutivo lo mandamos presos al jefe y subjefe de la policía de corrientes por una decisión del presidente del presidente de la cámara de diputados en uso de sus facultades reglamentarias y todo eso a pesar de que se hizo en un corto tiempo con la oposición tenaz del presidente de entonces Carlos Menem que quería cubrirlo a Tato o sea que con esto le quiero decir que recordando ayer y evocando ayer el día de la muerte de la compañera María Eva Duarte de Perón su espíritu inclaudiscable de lucha nos debe inspirar a todos para que en las circunstancias más adversas como las que ahora estamos nuevamente enfrentando apelemos a lo más hondo de nuestras convicciones para sostener la lucha y poder llevar adelante estos objetivos que por ahí parecen de difícil realización no hay nada difícil cuando la adversidad hace que cada uno de los compañeros se sienta más motivado todavía y es cierto que nos vienen poniendo palos en la rueda es cierto que vienen haciendo de nuevo trampas como hicieron antes ahora lo están haciendo con el tema de impugnar nuestra boleta que está oficializada en sus dos pedazos pero que cuestionan el hecho de que vaya junta este cuestionamiento en definitiva encierra el miedo a perder porque de lo que se trata es de juntar la mayor cantidad de votos para la fórmula Fernández Fernández y cuando yo digo que quiero ser diputado nacional no es solamente para tener un espacio de poder que le sirva al proyecto del justicialismo de corrientes sino además para que en igualdad de oportunidades se demuestre claramente cuántos votos sacaba cada uno de los seis sectores que estaban en carrera es decir era una forma de legitimar en votos la unidad para que a partir de ahí esté la lectura de cuánto representa cada sector y evidentemente vamos a correr una carrera despareja como en las cuadreras cuando uno va a las cuadreras como condición de carrera es cabeza a cabeza y a veces se le da un cuerpo o dos de ventaja acá le estamos dando o nos han quitado porque al no llevar la boleta tenemos la contra del efecto arrastre que tiene toda elección presidencial lo sabemos lo sabemos que estamos entrando en desventaja pero ya estamos en la mitad del río y no podemos volver atrás pero también sabemos que estas cuestiones han calado hondo en la gente que estamos recorriendo porque sienten que le están tocando la oreja le están tocando la oreja cuando apelan a estos mecanismos tramposos le están tocando la oreja cuando quieren poner o facilitar el triunfo de un candidato de la cámpora que para los correntinos y los peronistas es el cuco entonces nosotros tenemos que hacerles saber que el 19 de agosto vamos a elegir los diputados nacionales por corrientes y somos nosotros o es la cámpora y si es la cámpora vamos a tener un diputado que va a estar otro cuatro años levantando la mano en el congreso de la nación y que a los correntinos y a los peronistas no le va a servir para nada porque no se van a enfrentar porque no tienen vocación decisión personalidad ni deseo alguno de ir a pelear por ningún correntino ni por ningún justicialista porque no lo han hecho ni lo van a hacer entonces conocer las realidades de cada uno de los 72 pueblos que es muy distinta en lo institucional en lo interno partidario en las características que tienen que a veces dentro de un mismo departamento viven cuestiones totalmente distintas y que no quieren saber muchas veces nada con la cabecera es decir quieren tener un trato directo lo vemos con Lieve y San Carlos con Ituzaingó el caso de Peruborría con Curuzucuatía el caso de Virasoro con el lugar de cada uno de ustedes es decir muchas veces se hizo todo lo contrario en la asignación de a dos años que hay que transitarlo con inteligencia para poder lograr el objetivo cuando hablamos de la boleta que vamos a votar el 19 de el 19 de el 11 de agosto como les decía con tiempo la reorganización del partido afiliación mediante después definir los candidatos a concejales intendentes legisladores y gobernador y vice tenemos que ir viendo también un candidato a gobernador para el tiempo que se viene que seguramente va a encontrar a un radicalismo dividido entre Ricardo Colombia y Gustavo Valdés esto es una realidad pero que la debemos ocupar en beneficio del justicialismo para lo cual si nos organizamos y si creamos las condiciones de que quien sea candidato a gobernador tenga el soporte del partido y que tenga las herramientas del poder necesarias como para dar la batalla en las elecciones del 2021 ese candidato a gobernador va a ser la opción frente a un radicalismo dividido si no hacemos esto va a ocurrir de que vaya peronista que vayan con Valdés y peronista que vayan con Colombia y va a terminar con una interna entre los dos radicalismos de manera que si no actuamos mirando más lejos y desde ya organizándonos el resultado va a ser bastante lamentable de forma tal de que hoy es momento de poner en marcha calentar los motores y salir sabiendo a donde uno va y esta es la tarea para la cual los invito a que los recorramos juntos en la convicción de que es posible lograr porque estas circunstancias adversas que hoy enfrentamos como es la de la boleta por ejemplo vale eso de que eso que dicen que el avión levanta vuelo porque tiene viento en contra a veces ese viento en contra que nos hacen termina ayudándonos a despegar y para terminar voy a contarle un chiste que ya lo conté en otros lados que es en algún momento Menem me pidió por un diputado en corrientes para que sea diputado y yo le dije bueno pero yo tengo un amigo en La Rioja que quiero que sea te cambio si querés y ahí quedó esto va en relación a Cristina Alberto que los que tengan presente que los diputados nacionales es un derecho que tenemos los peronistas de corrientes de elegirlo es decir no es cuestión de que ellos prefieran o quieran un candidato determinado porque si así fuera es como si en una batalla estamos entregando el arma al otro le estamos dando la llave que nos va a permitir lograr lo que necesitamos porque en política esto es unida y vuelta ellos necesitan de nosotros nosotros necesitamos de ellos nosotros desde la provincia necesitamos de las comunas las comunas necesitan también de la dirigencia provincial entonces hay que ser inteligentes en compatibilizar los distintos intereses para llegar a los objetivos propuestos así que esto es simplemente lo que les quería decir luego de lo cual nuestro candidato a tercer diputado nacional el joven periodista devenido en político Daniel Caran que es muy bueno que sea periodista porque es impresionante el apoyo y el acompañamiento que genera la presencia en los distintos pueblos cuando los visito y como uno no puede estar todo el tiempo haciendo prensa la ayuda invalorable de alguien que además sabe expresarse que es un hombre de medio es una cara nueva en la política a pesar de que no es tan joven no es un poco mayor que yo menor que yo nomás porque a mí seguramente me verán más joven de lo que pensaban ver porque como dice Mirta Legrán como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan entonces hay que cuidarse y bueno el compañero Caran es un complemento importante en esta tarea que venimos llevando a cabo y le explicaba hoy en la mesa donde estaba que la elección de la segunda diputada mujer que recae en la compañera Mercedes Yagedú es porque se trata de una compañera que tiene experiencia que quizás no tenga muchos votos porque es de la localidad del departamento que menos votos tiene pero que nos asegura lealtad para con el partido justicialista porque tiene una larga trayectoria de militancia y de probada digamos actitud porque fue juez dos veces y la persiguió tanto el pacto como el partido nuevo siempre se mantuvo dentro de sus principios pero además es una compañera que nos asegura algo fundamental que cualquiera de ustedes le va a golpear las puertas para conseguir cosas en el nivel nacional y ella es una mujer de lucha que se hace valer lleva una cachiporra en la cartera porque es de la vieja guardia es capaz de abrir de la puerta a cualquier funcionario y de conseguir o hacer respetar los lugares que al justicialismo de corrientes les corresponden esto no lo hace cualquiera por ahí las personas más jóvenes sin experiencia sin fogueo por ahí no están preparados y yo siempre miré este cargo como la cabecera de playa o la punta de lanza para el objetivo este que es acumular el poder que va a permitir a cada uno de ustedes estar mejor posicionados para la batalla de fondo que se va a dar en el 2021 así que ese es el sentido de la elección de los dos compañeros que he señalado y después la cuarta diputada nacional es una joven porque también piden cara a jóvenes que además de ser joven tiene la condición de mujer que vení a la salida tendría que estar presente acá en su fin adelante bueno ella es Lili Saldania de Mburukuyá la cuna del chamamé así que es la cara de la mujer la cara más joven de la mujer y bueno y es cuarta diputada comienza a hacer sus armas en política y la política lleva sus tiempos como la concreción era antes quizás ser segunda diputada le iba a quedar grande y no le iba a servir a ustedes ¿por qué? porque tiene un tiempo como uno yo no sé manejar muy bien el celular la computadora y cosas que el tiempo da así que ella va a tener contacto con ustedes por cualquier cosa está muy cerca de nuestro equipo por eso nos está acompañando como el compañero Lucas que también participó mucho en la gestación de esta reunión bueno un equipo que una estructura que está bien plantada a lo largo y a lo ancho de la provincia y por eso le tienen miedo es decir no es de balde que cada vez que hay interna y ahí está también escondido como siempre Carlos Parizano que es el hombre fuerte en realidad de Santo Tomé tanto es que trasciende las fronteras de Santo Tomé y a pesar de que baja por unos años por ahí la guardia recuerdo que hace algunos años en el 2005 cuando salimos a la interna fuimos proscriptos también porque en ese momento su figura como candidato a gobernador había crecido era cuando queríamos tener un gobernador justicialista y el gobierno entonces nos bajó para ponerlo de candidato a Arturo Colombia y hubieron compañeros que se prendieron con eso con el frente de todos y fue la fórmula Arturo Colombia y Rubén Pruller nosotros estábamos en esa interna y nos proscribieron en esa interna porque estábamos también adelante el trabajo en ese momento de él la exposición pública la trayectoria hace que es un hombre que sabe hacer campaña además sabe más que nosotros porque a pesar de que también tiene sus años pero tiene todas las nuevas técnicas que da la tecnología que son fundamentales para tener una buena campaña electoral y hoy sigue siendo el hombre fuerte de Santo Tomé va a ser el futuro intendente de Santo Tomé y cuenta con nuestro apoyo y nosotros queremos que se aprenda de unidad del justicialismo santotomeño es decir que puedan estar los tres sectores del justicialismo santotomeño tratando de asegurar la continuidad de un proyecto que nació en Santo Tomé hace 18 años y quiero decir de también recordar que en ese momento Carlos Farisano fue secundado por Víctor Giró como vice intendente y se le ganó lo que no se ganó en ningún otro lugar de la provincia se ganó con un candidato gobernador que perdió en todos lados menos en Santo Tomé que era por tele nosotros le ganamos en esa elección a Colombia y a Romero Feris en Santo Tomé fue el único lugar y lo hizo se hizo con el mérito de haber ido por fuera del partido justicialista sin el sello del partido justicialista y se ganó esa intendencia por 11 votos y se ganó en la legislatura provincial o sea que a partir de ahí nació una realidad que en Santo Tomé tiene 18 años de gobierno y que no podemos correr el riesgo de perder porque si pierden la intendencia la van a pasar mal ¿por qué? porque el que pierde y el que viene del otro color hoy por hoy como están las cosas destapa la olla siempre hay algo para mirar o sea que la inteligencia aconseja que los santotomeños estén juntos y el Santo Tomé es un pilar fundamental en el justicialismo provincial por historia por lo que representa electoralmente así que yo hago votos para que la dirigencia de Santo Tomé entienda y ustedes desde la costa del Uruguay le hagan entender que no pueden haber cuestiones personales que influyan en las decisiones y en las determinaciones políticas que hacen al conjunto que es lo mismo que quisimos hacerle entender en su momento a Fabián Ríos cuando olvidó de que la capital no es la capital el dueño de la capital no es el intendente sino que es el partido justicialista porque ahí está el 38% de los votos y al adelantar las elecciones en capital nos llevó a la derrota de las elecciones del 2017 así que estas son las cosas que tenemos que tratar de que no vuelvan a repetirse muchas gracias compañeras compañeros y sepan de que estamos motivados para la lucha que la lucha no va a ser fácil pero estamos convencidos de la posibilidad del triunfo y ya el hecho de participar de pelear ya es un triunfo así que no tenemos tampoco otra porque tenemos el desafío de poder sacar al justicialismo adelante muchas gracias compañeras aplausos